dejando libre a los jugadores de lorense en el fifa vamos a ver qué equipos los contratan leonardo villagra es contratado por el velez arfiel joao rojas llega a bolivia a jugar en el de stronghands rodrigo rivas llega al brasileirao a jugar en el fortaleza facundo queiroz es contratado por el eibar de españa sebastián asís llega a la mls a jugar en los ángeles marcos acosta llega a méxico a jugar en el puebla gabriela chiller da la sorpresa regresando a emelec wilmer godoy es contratado por el guaraní robert burbano llega a reforzar a la uquitas richard calderón es contratado por el delfín adolfo muñoz se va a jugar en la segunda categoría en el imbabura no olvides de apoyarme con un me gusta y déjame en los comentarios con qué equipo quieres que lo realicemos en el siguiente vídeo